Los productores de frutas en Chile han perdido unos 150 millones de dólares a causa de los daños provocados por las intensas lluvias del pasado fin de semana en plena temporada de cosecha y exportación, informó la Federación de Productores Frutícolas del país sudamericano Fedefruta. La denominada catástrofe agrícola afectó a diversas regiones de Chile y provocó que tres de cada cuatro fruticultores a nivel nacional sufrieran algún tipo de daño en sus cultivos en cosecha. La situación ha variado mucho dentro de cada una de las regiones y dentro de las comunas, por eso es tan importante hoy día recorrer con las autoridades locales, regionales, las localidades más afectadas para poder llegar en ayuda más precisa de esos agricultores. Por región, el catástrofe del gremio indicó que entre un 57 y un 85% de los productores frutícolas sufrieron pérdidas de acuerdo con su zona, siendo la más azotada por las lluvias la región central de O'Higgins, la más importante de la nación en términos de superficie cultivada. En este contexto, se ha solicitado la ayuda para capital de trabajo que sirva para levantar los huertos afectados, recuperar la fruta y evitar su pérdida total, así como también que se prorroguen los créditos y que los agricultores puedan acceder a instrumentos de financiamiento adaptados para su situación. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.